... Alrededor del pasado 2 de mayo, el 26 de abril creo que se ha dicho, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid acordó conceder la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo a la que fuera delegada del Gobierno en nuestra comunidad Soledad Mestre. Se la concedimos a título póstumo, pues hacía pocas semanas había fallecido. Y estar en esta sede, desde donde Soledad Mestre desempeñó sus funciones como delegada del Gobierno, me llena de emoción y de recuerdos hacia ella. Con esta Gran Cruz, los madrileños queremos reconocer en Soledad Mestre toda una trayectoria de entrega al servicio público y a la política con mayúscula. Soledad Mestre fue una jurista que encontró en la política su verdadera vocación. Sus primeros pasos los dio de la mano de Gregorio Peces Barba, quien la fichó para formar parte del gabinete jurídico del Partido Socialista del Congreso de los Diputados. Desde entonces, Soledad Mestre llevó a cabo, con un acusado sentido de la responsabilidad, todas las funciones y trabajos que le fueron asignados. Y en todos los destinos que tuvo en su densa y dilatada carrera como jurista y como política, dejó siempre la huella de su espíritu de servicio a la cosa pública, de su bondad natural y de su deseo de trabajar para los demás. En nombre de todos los madrileños, enhorabuena.